Hasta acá, fíjate que ese acercamiento que teníamos también de todos los compañeros camarógrafos profesionales ¿Cómo tiene la espalda lastimada Mr. Niebla? Ahí están las huellas de los propates anteriores Los fiscos más lastimados en la lucha profesional actual Mr. Niebla Las rodillas están totalmente trituradas Ya varias operaciones de Mr. Niebla sin embargo sigue Y está mostrando una gran calidad Regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre en el pasado 2008 Y ya es otra vez una de las grandes estrellas de esta organización Lismar Jr. busca en el 2009 recuperarse Después de haber perdido la cabellera por vez primera en su trayectoria Esto sucedido en Arena México ante Marco Corleone Lismar Jr. ganador del trofeo Leyenda Azul Enfrentando al hombre que reapareció precisamente en la sexta competición del trofeo Leyenda Azul Justamente cuando el terrible, no el club que está aquí en Arena México, en Arena Coliseo Sino el que, el verdadero, el terrible que se llevó ese trofeo El sagrado surcando las alturas El sagrado imponiendo sus condiciones patada a la nuca de Lismar Jr. Lismar Jr. cuán largo es, abandona el cuadrilátero El impacto del sagrado, el bendito del ring fue brutal Esta no es la eterna lucha del bien contra el mal Sino del bien contra el olor Y ver nada más que forma de bailar de Mr. Niebla Que forma de contonearse Y hay dos o tres aficionadas que hasta le gritan a Mr. Niebla Está despertando pasiones Mr. Niebla Si, tomó Ahí lo tenemos Y el público Pues se mete con él, le gritan de todo Ahí llega usted A Mr. Niebla Atención, el sagrado va de lado a lado Esquivando Se da su tiempo ahí Niebla Y esta la aprovecha El sagrado para conectarle a la nuca Hacia afuera del cuadrilátero Ahí quedó ¡Uh! Acomodándose las ideas ahí de Este Mr. Niebla El público Disfrutando plenamente de esta sesión luchística En este Inicio de año Por mil nueve Cuando tenemos a Máximo Que es puro amor Pura pasión Sí, no le gustó ahí al rey bucanero Puro candor también ¡Uh! ¡Oh! 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 Fue sometido con este beso El precio es su pasión Mr. Niebla le dio tremendo picorete Se lo lleva en espaldas planas Mismo, mismo camino para el valiente Y una desnucadora tremenda De Lisma Junior Sobre el sagrado la cuenta de los tres segundos Señoras y señores ¡Qué forma de caer! ¡No! ¡Pues mira nada más! Lo que está sufriendo Máximo Fuera del ring, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡One more time! ¡One more time! Me está diciendo Se acerca Se acerca Tranquilamente Mr. Niebla Se niega Se trata de irse De alejar Escaparse como trucha Máximo Vamos a ver si logran ahora Repetirle como lo hizo Lo que produce un beso Ahí está ¡Ven a la barba! La caballo Ya se va por el combate ¡Sometido nuevamente! ¡Sometido nuevamente! ¡Acoso! ¡Eso se llama acoso! ¡Vean Mr. Niebla! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué metalilla! Niños, no vean eso Luego, ¿por qué uno pierde el apetito sexual? Depende, pero aquí va a haber ¡No, no, 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 no! A ver nuestro productor ¡Por favor, Fischer! ¡Oh! Bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Un beso? ¿O un axilazo? Realmente es para su hija